Muy buenos días, muy buen lunes, feliz agosto para todos y todas, a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 21 grados, mínima de 5 grados y cielo completamente despejado y soleado para nuestra perla del oeste riojano. Hoy, primero de agosto, los pueblos originarios de zonas andinas de Argentina, Bolivia y Perú celebran el Día de la Pachamama para agradecer y bendecir los frutos de la madre tierra y pedirle buenas cosechas. Durante todo agosto se llevan a cabo festejos y ofrendas por tratarse del comienzo del nuevo ciclo agrícola en regiones andinas y especialmente en lo que será el norte de nuestro país, sobre todo en Jujuy, después de dos años de pandemia, se llevará esta celebración de manera presencial. El informe epidemiológico para nuestra ciudad, en el día de ayer, 31 de julio, se procesaron 24 muestras, de las cuales 15 han resultado negativas y 9 positivas para COVID-19. En la actualidad, contamos con 65 casos y 65 a domicilio se encuentran aislados. La información del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, primero de agosto, pensiones no contributivas para DNIs terminados en 0 y 1. Grave caso en Chilecito, informan sobre un caso de abuso sexual intrafamiliar, corrupción y pornografía infantil. Al respecto escuchamos lo que comentaba el fiscal Raúl Ramos. Se realizó un acto procesal que este Ministerio Público Fiscal le ha solicitado a la jueza en violencia de género acerca de un caso de abuso sexual. Es decir, se estaban practicando en las diversas etapas de este juicio que hemos iniciado, las distintas investigaciones. Estamos próximos a cerrar la causa, entonces se les ha comunicado a la señora jueza la necesidad de practicar el acto procesal de la inspección ocular. Es por ello que nos apersonamos en el día de ayer en el domicilio, en el barrio Mayo, sin entrar en mayor detalle, porque es un caso en el cual se debe guardar absoluta reserva y bueno, se practicó esa inspección ocular. Reforzaron la guardia respiratoria del hospital Elianza Herrera Mota. Al respecto escuchamos lo que decía Paloma González, jefa del servicio de enfermería del hospital. Se ha visto que los casos habían disminuido hace un tiempo. Nosotros nunca dejamos de trabajar con la guardia respiratoria. Ahora hemos reforzado la guardia y está cubierta por el personal de enfermería que está preparado para tomar las muestras. En la guardia del hospital, ¿no es cierto? Tenemos guardia central de adultos y simultáneamente trabaja la guardia respiratoria, que es ahí donde están los chicos que trabajan conmigo, que son los que estamos hisopando las 24 horas. Como hemos visto, el aumento de casos, si bien no requieren la mayoría hospitalización, pero sí estamos trabajando y ha empezado a aumentar la concurrencia de las personas en las consultas. Por eso es que me he visto nuevamente en volver a activar el protocolo para poder enviar las muestras de las PCR a la Shiohan. A eso le sumamos también la cantidad de gente que consulta por el tema de salud. Lo piden a la PCR al resultado del hisopado por PCR para poderse realizar estudios de alta complejidad, como así también para poder ingresar a internación ya sea acá en Chilecito o en la parte privada, o en su defecto, para poder viajar a otras provincias. Y es un requisito esencial el certificado de SISAP de PCR negativo. Dieron detalles del caso donde un joven fue apuñalado en San Miguel. Escuchamos lo que decía el fiscal Walter Alaniz. Ya han sido determinados los supuestos, las partes en este proceso de investigación, en donde se encuentra detenido un ciudadano de apellido Herrera, hasta el momento el único detenido. En dicha oportunidad el señor juez en feria, en cargo de feria, fijó una audiencia a los fines de tomar la declaración indagatoria de este imputado, quien acudió al ejercicio de su derecho de defensa con el abogado defensor oficial, el doctor Oscar Salcedo. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.